3 de febrero de 1965 Tuve noticias de la enfermedad de mi madre Tenía cáncer Y no podía estar junto de ella Llené mi alma de arrepentimiento Por el abandono y mi falta de comprensión Pensé en ella A mi madre Pobre madre mía A quien solo penas di El saber me hizo soberbia y no te comprendí No comprendí tus penas, tu angustia, tu dolor Tu sacrificio madre, tu gran abnegación Eras tan poca cosa Apenas sabías leer Pero joven y hermosa Tu pudiste ceder A las mil tentaciones que acechan A cada paso De las mujeres solas Con hijos en los brazos Y estabas sola Sola Aún viviendo mi padre Con soledad de esposa Y soledad de madre Y así cuidaste del honor de tus hijos Y nos creciste a todos Entre mil sacrificios Ya somos grandes Ya somos grandes mamá Y son más grandes tus penas Cada quien su vida hizo Y tú nos eres ajena Algunos por no aprender Otros pues por estudiar Pronto todos olvidamos Que quiere decir mamá Y yo madre Llena mi alma de arrepentimiento No sé qué hacer Nada tengo Solo el sentimiento doloroso Que nace de este estéril amor Que nada puede darte Que no sea dolor A veces pesan en mi conciencia Culpas tantas Que el llanto aflora un tiempo Y se desgrana Para lavar la inequidad del alma Madre En tu día ¿Acaso nunca sepas Madre amada El dolor que me traspasa En este día Al sentimiento puro De alborada Se oponen exigencias De la vida ¿Cómo decirte Madre mía Te quiero Si nada puedo hacer Para ayudarte ¿Cómo acercarme a ti? Pregunto al cielo Sin ser para mí misma Vilfarsante No puedo Madre amada Nada puedo Y aunque en el alma Siento que te quiero Perdóname por Dios Tú que eres santa Mis hijos Y mi hogar Por mí reclaman Y por no hacerles mal A quienes me aman Ante ti Madre mía Soy una ingrata Cuando te quiero Adiós Como tú Estás Sabes El dolor Acabo bla Gracias por ver el video.